Creo que la primera guía para la literatura comunitaria y sobre todo la primera guía para hacer poesía dentro de la comunidad. Quiero presentar rápidamente a Consuelo Solín Rivera, que es gestora cultural, ha trabajado en el proyecto de CREA LIMO, y también al señor Andrés Villegas Casanova, que es antropólogo de la Universidad Nacional Félico Villarreal. Trabaja en la dirección del libro y la lectura del Ministerio de la Cultura. Y es para pasar rápidamente, darle aplausos para Consuelo Solín, que va a hablar un poco sobre la experiencia de él. Buenas tardes. Bueno, el libro de Luis Enrique Amaya es un instrumento, pero sobre todo es un arma. Es un arma para poder llegar la poesía hacia la comunidad. A mí, podría decir como testimonio personal, que la poesía en vivo es aquel fuente que nos lleva a conocer y a saber que la poesía no está muerta, que los autores no están muertos, que somos jóvenes, que sonreímos y que vivimos. Esta guía es un libro bastante breve, pero bastante sustancioso. Es una guía didáctica de cómo hacer poesía, pero sobre todo cómo remover el pecho de aquellas personas a las que tú le estás escribiendo. Bueno, cuento un poco, ¿no? Yo tenía 19 años cuando empecé a escribir poesía en vivo y es muy sencillo. Una persona se acerca y tú le vas a dar un regalo y esa persona, a su vez, le da un regalo a su ser querido. Entonces, esta experiencia es contada en este breve libro y, bueno, yo les invito a todos en general que lo lean y sean parte de esto, porque yo creo que la cultura y la educación es necesaria, pero yo creo que el punto es cómo poder llegar a ellas, cómo hacer que no sea aburrida. Y hay que encontrar las mismas maneras, las mismas herramientas, como gestora que yo soy, siempre buscar de una manera interdisciplinaria herramientas para poder acercar a las personas y decir, no, la lectura no es aburrida, no, eso no es una tarea, como les decía en el colegio. Básicamente eso y, bueno, los invito a todos a leerlo. Gracias. Gracias. A continuación, a Andrés Villegas Casanova. Aplausos para él. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer la invitación de Vicente Camaya a la presentación de su libro Cómo vivir de la poesía, guía para la literatura comunitaria. Bueno, desde mi carrera de mazocólogo, en mi edificio, hasta el mensaje del texto. Bueno, y bueno, y encontré esa relación que existe entre las ciencias sociales y la literatura. Ahora es muy importante el tema interdisciplinario, esta ligazón entre antropología o sociología y la literatura. Y eso se ejerce cuando uno puede ser testigo de la experiencia de la poesía en vivo. Y esto me trajo a reflexionar el tema de la interdisciplinaridad cuando empiezan los años 60, con casos como Antonio Cisneros o Rodolfo y Nostrosa, quienes ellos empezaron a nutrirse de otras ópticas, otros enfoques como las ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido ellos empezaron a experimentar a través de la poesía realidades comprobables que las ciencias sociales eran, ¿no? Yo doy este enfoque porque yo no soy literato, pero sí más bien trato de relacionar estos dos enfoques y que yo estoy seguro que este libro demuestra, ¿no? Tanto en la acción como en la concepción de la acción.